Este fin de semana llega a nuestras pantallas la nueva serie de Netflix que promete tenernos clavadas de principio a fin, The Innocence. ¿Te decimos por qué verla? ¿De qué va? June y Harris son una pareja de chicos 15 a 20 que decidan huir de sus familias para poder vivir su amor libremente. Lo que están a punto de descubrir es que June no es una chica cualquiera, ella pertenece a una familia de seres que cambian de forma. Cuando la pareja se entere será un Sok, y June deberá aprender a controlar ese poder. En su camino aparecerá alguien que le dice que hay más gente así, y que puede reunirla con su mamá, que es como ella. Suena fácil, pero no lo será. A este par les esperan momentos muy tensos y peligrosos. ¿Sobrevivirá ese amor? ¿Habrá valido la pena huir? ¿Correrá peligro él? Todo esto y más lo podrás ver en la nueva serie de Netflix, The Innocence, a partir del viernes 24 de agosto. Está interdible. Debes saber que The Innocence fue creada por Anja y Quintan y Simon Durick, quienes debutan haciendo series. Los protagonistas quizá no te van a sonar porque son caras muy nuevas o poco conocidas de este lado del mundo, pero hacen un muy buen trabajo. June es interpretada por la escocesa Sorcha Grunzel. Harry es el actor británico Persella Scott. El actor más conocido de la serie es Guy Pearce. Él interpreta al Dr. Alborso, que aparentemente ayuda a las personas que cambian de forma, pero tiene su misterio. Fue grabada en Inglaterra y Noruega, así que espera ver paisajes y lugares súper bonitos. La primera temporada tiene ocho capítulos de una hora de duración cada uno. ¿Por qué verla? Además de lo que ya te contamos, hay más razones para no perderte esta serie. Como que, guión los protagonistas son chicos 15 a 20, como tú. Harry tiene 16 años, y June está por cumplir la misma edad cuando huyen. Guión ambos aún están intentando descifrar quiénes son, sobre todo ella. Guión aunque esta historia tiene mucho drama y misterio, también hay tiempo para el romance. Guión si te gustan los chicos morenitos o de color, puede ser que Persella se convierta en tu nuevo crush. Guión te podrás identificar mucho con June porque, más allá de que cambia de forma, es una chica que está viviendo el primer amor a tope. Guión es una especie de Romeo y Julieta donde la pareja lucha por su amor, con la gran diferencia de que ella cambia de forma. La primera temporada de The Innocent llegará a tu pantalla vía Netflix este viernes 24 de agosto. Organízate con tu tarea y demás actividades, para que este viernes corras a tu cama, sofá o donde quieras y veas esta interesante serie. Más noticias en MSN Netflix, las series y películas que se estrenaron en agosto. Video de Periodismo.com Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente de tal madre, tal hija aunque inseparables. Abril y su madre, Mado no pueden ser más diferentes. La hija, de 30 años, está casada, trabaja y es organizada, a diferencia de su madre, que a sus 47 años sigue siendo un eterno adolescente sin preocupaciones, dependiente de su hija desde su divorcio. Pero cuando las dos se quedan embarazadas al mismo tiempo y bajo el mismo techo, el choque es inevitable. Periodismo.com El demonio quiere a tu hijo Mary está embarazada de gemelos, pero en el momento de dar a luz solo uno de ellos sobrevive. Mientras intenta superar este duro golpe, no para de sospechar que un ente sobrenatural y maligno, quiere arrebatarle a su hijo Adam. Mery intenta protegerle a toda costa convirtiéndose en una obsesión, que le pondrá en contra de todas las personas que están a su alrededor. Periodismo.com Las series y películas que se estrenan en agosto. Periodismo.com Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente de tal madre, tal hija Periodismo.com Una 31 El demonio quiere a tu hijo Periodismo.com 221 Denselo Asinton Vuelve por justicia en The Equalizer 2 Periodismo.com 015 Nuevo trailer de pie Pequeño Periodismo.com 232 Megalodon La lucha de Staysan Contra un gigantesco tiburón Periodismo.com 015 Alfa Una emocionante aventura prehistórica Periodismo.com Una 40 Primer trailer completo de acusada Con la alias posito Periodismo.com 2 7 Netflix Las series y películas que se estrenan en agosto Periodismo.com Una 56 Adelanto de Somos Campeones Periodismo.com 2 17 Segundo trailer de Venom Periodismo.com 2 58 Maniac La nueva serie de Netflix con Emma Stone Periodismo.com 0 51 Este fin de en el cine Mentes poderosas Periodismo.com 1 44 Una película que reúne a Darín y Mercedes Morán Periodismo.com 2 33 Adelanto de Bienvenidos a Maru en Periodismo.com 2 37 Acusada La nueva película del alias posito Periodismo.com 0 43 Misión imposible Repercusión Periodismo.com 2 32 Siguiente Exemplos La nueva película de Venom 2 32 Escolar